Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa, con nuestro siguiente encuentro y ya está con nosotros el maestro que nos va a presentar la siguiente comunicación, denominada el aprendizaje vicario en la era digital, análisis de discurso de estudiantes de nivel medio superior a distancia. En esta ocasión nos acompaña el maestro Oscar Iván Negrete Rodríguez, quien pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, maestro. Bien, pues muchas gracias por la invitación, por estar con ustedes, compartiendo un poco el trabajo de investigación que he estado realizando, ¿no? Bueno, es en estudiantes de nivel superior, ahí se nos fue el medio superior en la lectura que no está. Seguramente hay algunos otros trabajos que se han presentado de nivel medio superior, entonces, bueno, finalmente es enfocado a estudiantes de licenciatura que están cursando sus estudios en una modalidad abierta, finalmente. Y, pues, parte justo de los principios de Albert Bandura, tenía como eje central el concepto de autoeficacia, que es muy utilizado y muy estudiado en psicología, pero donde se ha enfocado más hacia la salud en muchos momentos este concepto, evaluado por escalas que se orientan a evaluar justo la percepción de autoeficacia, pero no se ha explorado con tanta profundidad o énfasis en lo educativo las variables, por así decirlo, las facetas o los procesos que integran la autoeficacia, que uno de estos es justo el aprendizaje vicario que da retroalimentación y contribuye al aprendizaje y el conocimiento de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, comparto la pantalla para elegir la ventana que debe ser la correcta, que ya estoy teniendo ahora complicaciones, lo hice muy bien en la prueba técnica y ahora algo sucede que no jale la pantalla, pero ahorita lo resuelvo en un minutito seguramente. Y entonces un poco de lo que fundamenta justo este trabajo, aquí ya aparecieron, ventanas, 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 algo está pasando, porque no deja, pero sí, lo que fundamenta el trabajo finalmente es, pues todos los hallazgos que existen a partir de la interacción hoy en día en los ambientes digitales, y dónde, no sé por qué no aparece, y por qué, finalmente cómo ha cambiado nuestra interacción de ser una interacción presencial, ahora tener toda una interacción mediada por tecnologías, listo, aquí ya por fin apareció y aquí estamos, bien. Entonces, finalmente los avances tecnológicos nos han influido en cómo resolvemos las cosas, hoy en día gran parte, y sobre todo desde que estamos en pandemia, gran parte de la interacción se da en ambientes virtuales, se da en ecosistemas digitales, se da a medida por alguna tecnología, por lo cual pues hoy se habla justo ya de la sociedad, no solo de la comunicación, sino la sociedad de la educación virtual, del aprendizaje en línea, o incluso se habla del blended learning, ¿no? Esta condición combinada donde se integran los avances científicos, o en la ciencia en términos generales, todos los avances en la tecnología, pero finalmente todas las demandas que va teniendo la sociedad en el día a día, ¿no? Ahora bien, pues, hoy en día las TIC se utilizan mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de distintas formas, mucho para fomentar el aprendizaje colaborativo en los escenarios virtuales, pero también dando la posibilidad de compartir ideas y experiencias, ¿no? Una de estas es Moodle, ¿no? Que lo tenemos, es la más usada, es la que utilizan los estudiantes en educación e instancia, pero un poco lo que exploró mi investigación es que gran parte de la interacción no se da dentro del aula Moodle, sino un buen número de la interacción se da en otros ambientes informales. Un poco lo que yo pensaba en el, pues, al iniciar el proyecto es justo encontrar cuál sería el equivalente a los espacios informales de interacción entre estudiantes que viven en presencial, pues, como es el aula cuando el profesor no está, cómo pueden ser los pasillos, la biblioteca, la cafetería, etcétera, y dónde se da esa interacción entre pares, y un poco fue llevándonos a que no se da en las aulas, sino se da en otros espacios. Entonces, de acuerdo a cómo hoy está conformada la, el Internet y cómo hacemos uso de la tecnología, que finalmente, pues, implica que ya, si bien un inicio, la única herramienta, la herramienta dominante era el correo electrónico, pues, ya tenemos otros espacios, como pueden ser los blogs, los foros, la mensajería instantánea, pero en el caso de las redes sociales también integran distintas herramientas que si no son formalmente un blog o un foro, pueden funcionar de esa forma. Tienen servicios en la mensajería, se pueden compartir archivos, videos, y hay mucha posibilidad de interacción, ¿no? Donde, obviamente, pues, hace que los estudiantes den un uso social y conformen comunidades de aprendizaje. En ese sentido, pues, una dimensión que nos pareció importante estudiar fue esta que les mencionaba ya de la autoeficacia. En algún momento hay autores, como es el caso de Peto, que parten de los fundamentos teóricos de la autoeficacia, ¿no? Que desde la teoría del aprendizaje social es Bandura, pero también Router lo desarrolla desde hace varios años, pero ha empezado a ser replanteada en distintas dinámicas e interacciones que se dan o entre pares o a veces entre profesor y alumno, considerando al profesor como un modelo que va instruyendo. En ese sentido, la autoeficacia está integrada por, decíamos, otras tantas variables. Una de las que exploré fue el aprendizaje vicario, pero, bueno, hay otras también como la experiencia de logro, como los estados de activación emocional, o la persuasión verbal que, en conjunto, van conformando, van nutriendo a la autoeficacia. En esos momentos, pues, yo me centro únicamente en presentar algunos, presentaré algunos de los hallazgos centrados sobre el aprendizaje vicario. Entonces, hay investigaciones recientes, ¿no?, que señalan que observar la forma en la que otros resuelven de manera exitosa una tarea es importante al tener un efecto positivo sobre las expectativas del individuo, las expectativas que nos conformamos a observar a alguien con quien percibimos, o existe, tal vez, en términos un tanto objetivos, podríamos decirlo, una cierta similitud y que facilitará que yo alcance el logro que tuvo la persona en quien observé una ejecución exitosa, ¿sí? De tal forma que el objetivo que me planteo es justo analizar las experiencias de aprendizaje vicario, que son referidas por estudiantes de una licenciatura a distancia, mediante el empleo de la entrevista a profundidad y el análisis de contenido. Participaron en esta investigación únicamente siete participantes, siete chicas, aunque la exploración se... en la exploración se invitó también a participar a estudiantes varones, ninguno de ellos tuvo la posibilidad o el interés de aceptar la invitación, y entonces solo participaron chicas. De los últimos semestres de la licenciatura, considerando que estos últimos semestres son los que ya podríamos más bien identificar en estos últimos semestres, quienes cuentan ya con una trayectoria exitosa en su formación, y de distintos campos de la formación profesional que brinda esta licenciatura en línea, que tiene áreas de especialización, por así nombrarlas, y entonces ya abarcamos algunas de las que da, de las que presenta, pues. Nos es falto explorar alguna, pero bueno, que fue organizacional, por ejemplo, que no hubo estudiantes de ese ámbito que quisieran participar, pero los predominantes son el ámbito clínico de la salud, que están aquí representados, ¿no? Con edades distintas, justo que es un planteamiento importante en la investigación de corte cualitativo, que puede haber variación en los grupos, aunque sean pequeños, que se encuentren variados, también tienen variación en condición civil, ¿no? Estado civil, había solteros, casados, uno libre, y demás, con hijos, sin hijos, y de distintas generaciones, ¿no? Y vemos un tanto su promedio, que bueno, es un promedio bastante respetable, diríamos, promedios altos, lo cual también permite asumir que obviamente son estudiantes eficientes, exitosos en su historia, y un tanto para conocer cómo lo viven, ¿no? Cómo viven esta interacción en escenarios virtuales y cómo viven su autoeficacia. Bien, parto de justo el concepto de aprendizaje imitativo, experiencia vicaria, que justo este aprendizaje se da al observar, al percibir cómo alguien más hace un comportamiento, cómo tiene una ejecución exitosa, ese individuo pasa a ser un modelo que va a permitir que se reproduzca el comportamiento en forma observada, ¿no? Y esa información que recuperen principalmente en términos visuales va a permitir el desarrollo de un juicio sobre la eficiencia personal. Ok, él lo hizo de esta forma, si yo lo hago igual, obtendré el mismo resultado. Un poco puse aquí algunas imágenes recuperadas del catálogo de Getty, ¿no? Que brinda la posibilidad de descargar imágenes para un uso temporal, para términos informativos y demás, en fines comerciales en un inicio. Y entonces esas imágenes que recuperé de este sitio presentan justo la relación que más explorada, podríamos decirlo, del aprendizaje vicario, que es un tanto como los hijos pueden copiar patrones de los padres, ¿no? O sea, si usamos la computadora, el hijo va a empezar a jugar que se tenga en una computadora, si leemos podrá tomar un texto o un libro, jugar que leemos, vestirse de manera similar a nosotros, pero no están únicamente referidos a una relación madre-hijo en la infancia, sino toda la vida estamos tomando modelos. Algo interesante de la teoría de Bandura que descubrí con la investigación que no estaba siendo tan explorado, justo es el tema de lo que se llaman los modelos plásticos, que para los modelos plásticos en la teoría de Bandura se integran todos los productos culturales como el cine, la televisión, y bueno, cualquier forma audiovisual en su momento lo marca, pero también literatura, también espectaculares, y pues aquí, bueno, algunos modelos que pueden haber tenido ese efecto en su momento, James Dean, Marlon Brando, recientemente este futbolista que en una entrevista dice, no Coca-Cola, si agua, entonces genera un efecto, y empiezan a reproducir lo que hace el señor Cristiano Ronaldo, pero también aquí en la computadora, estos youtubers que hoy tenemos y que pueden ser una imagen a la que desean o aspiran parecerse los jóvenes, que también termina siendo un modelo, un modelo plástico con el que no se interactúa de manera sincrónica, de manera presencial en muchos momentos, pero de quien se recuperan algunos patrones de comportamiento, o algunas ideas, alguna forma de hacer las cosas, y que hacia la investigación busqué justo explorar si los trabajos de los estudiantes se compartían, si había una serie de sugerencias, una serie de instrucciones que también entran dentro de lo considerado un modelo, para que los estudiantes retroalimenten su ejecución, o incluso adquieran nuevas formas, como ya mencionaba, hicimos entrevistas a distancia con los estudiantes, teniendo varios subrejes, que era justo la comunicación entre pares, las sugerencias, el pedir algún modelo, el pedir alguna opinión, el a quién te acercas cuando enfrentas un problema, te acercas a tus compañeros, cómo lo haces, por qué medio, y eso empezamos a encontrar que, o encontramos, más bien que la plataforma formal, la plataforma institucional, que sería un espacio natural de interacción, no es el único espacio de interacción, sino que generalmente hay estos otros dos espacios, que fueron Facebook y WhatsApp, donde los estudiantes empiezan a tener una comunicación sincrónica, intercambian datos en los foros de presentación de sus materias, y después migran a esa interacción, a otros espacios donde se sienten más en confianza, y se sienten libres de la observación, o del ojo del docente, y con mucha más confianza, para hacerse preguntas, para pedir consejos y demás, aquí está, se me fue, perdón, y entonces en ese sentido, la interacción con compañeros se va dando en compañeros que tienen semestres más avanzados, quienes les van a dar instrucciones, que lleven su comportamiento, para que desarrollen alguna actividad académica, esas participaciones con los semestres, con compañeros de otros semestres más avanzados, que van a guiar el comportamiento, para desarrollar actividades, se da por ejemplo, publicando en su perfil, en Facebook, o en los grupos institucionales, donde señalan lo que han hecho, o señalan el problema que se han enfrentado, tengo que hacer esta actividad, con este profesor, no le entendí, alguien ayúdeme, y entonces empiezan a dar, una serie de recomendaciones, los compañeros, que ya pasaron por esa materia, a veces incluso compañeros egresados, que ya pasaron por la misma materia, tuvieron la misma experiencia, y le dicen, a mí me funcionó esto, yo te recomiendo que hagas esto otro, lo implementan, y entonces encuentran, un escenario favorable, un escenario con éxitos, que les da una retroalimentación positiva, sobre su ejecución, entonces en ese sentido, va siendo bien importante, esa interacción, porque da cuenta, de que identifican, las colegas, con las que cuentan sus compañeros, lo cual los hace, que se vuelvan objeto de admiración, por saber, que ya egresaron, que pasaron por los mismos problemas, que ellos, y los superaron, y se toma como un modelo, de referencia, para, implementar, implementar las mismas estrategias, o las mismas acciones, a partir de esa admiración, pues, obviamente, los compañeros, se colocan como ejemplos, como modelos plásticos, en este sentido, en este concepto, que tiene Bandura, y obviamente, van a tratar de incorporar, en su actuar, las cualidades, que observaron, en los patrones, de comportamiento, de los compañeros, que les mencionan, pues, obviamente, que tienen una experiencia previa, ¿no? Y señalan, que esos ejemplos, en algunos casos, les han permitido aprender, a no rendirse, a ser persistentes, y toman frases, como puede ser esta, que puse en cursivas, aprender que se puede, que se puede seguir adelante, ¿sí? Entonces, en esa interacción, en ese modelado, que se da, mediado por la tecnología, que se da, observando, no una ejecución, en tiempo real, sino un producto, y el producto, es decir, la tarea, el trabajo final, que entregaron, o la experiencia, narrada de, yo impartí un taller, y lo que hice fue, esto, esto, y esto otro, se va retroalimentando, se va construyendo, el aprendizaje, donde termina teniendo, un papel, un tanto secundario, podríamos decirlo, el, el docente, que el docente, termina, sí calificando, una actividad, pero, justo recibió, una primer, retroalimentación, el estudiante, de su par, y en ese sentido, forma, también, un aprendizaje, profesionalizante, un aprendizaje, profesional, en todo momento, a manera de, conclusiones, para tener, la oportunidad, de escuchar, preguntas, y comentarios, podríamos tener, un par de conclusiones, importantes, sí, que sería, justo, la interacción, que se da, en los ecosistemas, digitales, como es el caso, de Facebook, que fue la que se mencionó, más, en las entrevistas, justo, en el sentido, de, establecer, comunicación, pedir consejos, pedir sugerencias, de los pares, brinda, la opción, de construir, justo, redes de apoyo, con los compañeros, que van a fungir, como modelos, plásticos, y esto, sobrepasa, los límites, espaciotemporales, y hay una diferencia, importante, porque, si pensamos, en la educación, presencial, en la educación, escolarizada, el contacto, generalmente, se da, entre los compañeros, del mismo grupo, tal vez, de la misma generación, pero es menos probable, que se dé, interacción, entre los compañeros, que están inscritos, y compañeros, egresados, y en este caso, incluso aparece, en algunos momentos, la posibilidad, de contactar, a un compañero, que es egresado, un compañero, que ya está empleado, y a partir de su experiencia, como estudiante, y después, en el ejercicio profesional, le da una serie, de recomendaciones, recomendaciones, sobre cómo hacer, las tareas, que tiene asignadas, en este momento, cómo resolver, los problemas, que tiene en este momento, y cómo, ese aprendizaje, que está teniendo, ese problema, que está enfrentando, en el presente, va a tener un beneficio, en un futuro, y es de utilidad, una cosa, que en lo presencial, no siempre se puede, o es menos probable, que se dé la posibilidad, de coincidir, en algún espacio, con egresados, algo que se les invita, a un foro en particular, o hay alguna actividad, donde coincidan, pero dentro de lo escolar, físicamente hablando, de los salones, de los espacios, de la universidad, no es tan probable, y aquí, si brinda, esa virtualidad, brinda esa posibilidad, de romper, con las cuestiones, de espacio, con las cuestiones, de tiempo, también, y bien, a partir de ese contacto inicial, en los ecosistemas digitales, los estudiantes, identifican, a los pares, que tienen una mayor pericia, a quienes van a considerar, como modelos, quienes van a tener, un papel importante, en la trayectoria académica, porque repito, brindan, o crean, redes de apoyo, y en esas, redes de apoyo, se va construyendo, un aprendizaje, donde la formación, también recae, en estos, en estos modelos plásticos, si el papel, el papel del docente, es importante, porque hay una planeación, que depende, de una serie de problemas, a los que el docente, hace que el alumno, se enfrente, pero el alumno, al solucionar el problema, busca también, acercarse, a sus pares, y en esa cercanía, con los pares, adquiere, nuevas habilidades, nuevos comportamientos, nuevas ideas, y se va corrigiendo, por el par, justo que tiene, una mayor pericia, o ha cosechado, una mayor serie, de aprendizajes, de logros, y de experiencias, vinculadas, con el ejercicio, de una profesión, en particular, en el caso, que yo, estudié, pues justo sería, con la psicología, bien, entonces, eso era en términos, generales, pues, lo que quería presentarles, justo esta interacción, y este, aprendizaje vicario, que va más allá, de lo clásico, que conocimos, con, con la hermandura, en el sentido, de, el aprendizaje, de la agresividad, ¿no? O sea, se pueden aprender, muchas cosas, muchas cosas más, y es importante, justo, este, socializar, el conocimiento, y la interacción, entre pares, en distintos escenarios, porque eso va nutriendo muchísimo, las experiencias, formativas, a las que, se enfrentan, los estudiantes de educación, a distancia. Así es, muchas gracias, bastante interesante, esta comunicación, que nos comparte, y bueno, sin duda alguna, general, general, redes de apoyo, en esta modalidad educativa, pues siempre, ayuda, a que, vayan, avanzando los estudiantes, y bueno, sobre esto, tengo una preguntita, igual por cuestiones de tiempo, y pues, nos, nos comentan, que si hay alguna forma, de validar, o de verificar, si la información, que reciben, en estos espacios, los estudiantes, que hacen sus consultas, es veraz, y adecuada. Pues, la forma en la que se pueden, o bueno, bueno, la que ellos, como ellos lo resuelven, a partir de lo que narraban, en la entrevista, es como bien interesante, porque es, una secuencia, por así decirlo, hay una serie de etapas, se enfrentan al problema, tratan de resolverlo, por sus medios, cuando no lo resuelven, buscan la ayuda, y reciben ayuda, a veces, no solo de un compañero, sino reciben consejos, de varios, muchos de esos coinciden, o sea, a partir de que hay coincidencia, entre los argumentos, o las recomendaciones, es un primer momento, de validación, ¿sí? Que justo, podríamos hablar, de la objetividad, que es parte, de la intersubjetividad, donde si varias personas, me dan la misma recomendación, digo, claro, si cinco, me están diciendo, hazlo así, yo tomé clases, con este maestro, y a mí me calificó bien, cuando puse esos elementos, y me puso diez, dicen, va, va por ahí el asunto, es un primer momento de validación, porque hay varios colegas, que justo era la importancia, de las redes sociales, decían, a veces me contestan, no uno, me contestan, muchos, y me dan varios consejos, entonces, ya analizan, esos consejos, y dicen, ok, varios coinciden, vamos a implementar esto, y un segundo momento, justo es cuando, les devuelve el profesor, su calificación, y efectivamente, obtienen la calificación, que esperaban sacar, porque se crean, una serie de expectativas, que eso lo analicé, como en otra, otra etapa del mismo proyecto, las expectativas, que van teniendo, sobre la actividad, que entregan, cuando recibieron, una retroalimentación, de sus pares, y siguieron las instrucciones, que sus compañeros, les dieron, para hacer una tarea, su expectativa, sobre éxito, está, ya es mayor, y cuando se, se confirma, con la calificación, comentarios del profesor, que le pone diez, y le das una serie, de comentarios positivos, es, ah, me acerqué al lugar correcto, si funciona, Facebook, si funciona, preguntarle a mis, a mis colegas, no me mintieron, entonces, sería un poco, como se va dando, esta validación, de lo que les dicen, los compañeros, a lo que terminan, observando, en Facebook, y obviamente, se va construyendo, otras relaciones, otras redes profesionales, que incluso, pueden ser de utilidad, en otro momento, todavía no lo he, lo he estudiado, seguramente, en otro momento, profundizaré, sobre cómo se van construyendo, esas redes de apoyo, entre egresados, y, pero es parte justo, de un primer problema, y de acercarse a Facebook, a buscar a alguien, con mayor experiencia, con mayor éxito, que les pueda dar sugerencias, o decirles, cómo hacer las cosas, y que es donde estaríamos hablando, de este modelado plástico. Así es, el generar, el ir nutriendo, ¿verdad? Estas relaciones, que aunque estamos a distancia, en esta modalidad, pues también se van generando, ¿no? Aparte de esas redes de apoyo, esas redes profesionales, y bueno, creo que si nos da tiempo, una pregunta, que nos acaba de llegar, en donde dice, que bueno, si es posible, y que si, el docente, pueda evaluar, esta interacción, que se da en otros espacios, como Facebook, o WhatsApp, para lo que ya viene siendo, su evaluación del módulo. Yo creo que podría, integrarlo, hay estudios, donde esta interacción, fuera de los módulos, se establece, como una condicionante, por el docente, es decir, la actividad de interactuar, en Facebook, o en WhatsApp, la establece el docente, sin embargo, también la misma literatura, y lo que encontré yo, es que, cuando el docente, forma parte del grupo, no puedo saber, del grupo de WhatsApp, o tiene acceso, a los comentarios, en Facebook, genera cierta restricción, en el estudiante, porque también, tienen cierto miedo, a ser juzgados, por el docente, si, les inspira, como dijo, es que no pregunto, al docente, porque qué tal, que me regaña, qué va a pensar de mí, y prefiero preguntarle, a mis compañeros, sin que el profesor, lo sepa, entonces, un poco por ahí, está como, el tema, es decir, lo integramos, y lo evaluamos, o, no lo integramos, o sea, aquí el tema, tengo la evaluación, es para qué, qué información requiero, es un poco, por ahí el asunto, y mi interés, también, en la investigación, era conocer, qué hacía, por iniciativa propia, el estudiante, fuera de las instrucciones, del docente, cuando tenía, que resolver un problema, justo porque yo partí, a la autoeficacia, y cómo se va construyendo, esta autoeficacia, y qué tiene que ver, con los propios recursos, que tiene el, el estudiante, entonces, podríamos, sí, recomendarlo, en algún momento, pero si estamos ya, participando, como docentes, en el chat, de WhatsApp, o en, o en el espacio, en Facebook, donde publiquen, eso puede interferir, también, sobre la libertad, con la que, hagan preguntas. Claro, y bueno, Jordi Salazar, nos dice, nos puede compartir, algunas habilidades, relevantes, en el proceso, de aprendizaje vicario. Fueron, muchas, es sumamente interesante, eso es una pequeña, pruebita, de que aparece, ahí el aprendizaje, pero adquieren habilidades, de escritura, donde el alumno, le revisa, y a veces, le corrige, algunos elementos, o le presta el documento, para que lo lea, a ver, te presto mi trabajo, y no hacen, a diferencia, de lo que pensaríamos, van a robar el trabajo, y lo van a presentar, como suyo, no, lo leen, y entonces, a partir de leerlo, se dan una idea, de ah, ya sé cómo lo debo estructurar, entonces, adquieren habilidades, de escritura, en algún momento, a partir de que le dicen, yo lo hice así, mira, y les exponen verbalmente, o tienen una interacción, a veces por videollamada, y demás, aparecen, las habilidades, para exponer, ¿sí? Entonces, desarrollan habilidades expositivas, o adquieren, integran, técnicas de manejo de grupo, o a partir de recomendaciones, que les pueden dar, porque comparten, sí, la recomendación por texto, a veces por mensajes de voz, pero también, comparten documentos, comparten videos, en YouTube, libros, en PDF, artículos, y demás, entonces, van integrando, y adquieren, esas habilidades expositivas, habilidades de manejo de grupo, habilidades de evaluación, habilidades de entrevista, o sea, si es completo, el aprendizaje, que van adquiriendo, a partir de esa interacción, con sus, con sus padres, ¿no? Así es, y bueno, pues tenemos, varios comentarios, de felicitaciones, por la ponencia, y bueno, María Guadalupe, nos dice, excelente ponencia, que me lleva a reflexionar, el papel del docente, como ejemplo, a seguir, por los estudiantes, y de sus pares, ya titulados, muchas felicidades, bueno, pues, ya por último, ¿qué tipo de habilidades, profesionales en particular, pudieron desarrollar los alumnos? Sí, pues un poco decía, habilidades relacionadas, con evaluación, habilidades de exposición, habilidades relacionadas, con competencias, en investigación, que también hay muchas dudas, con psicometría, es completo, ya casi todo el espectro, de habilidades profesionales, se van enriqueciendo, a partir de esa interacción, y que también nos da cuenta, lo interesante de esto, es que, si bien hay una percepción, de muchos grupos, donde Facebook, es un espacio de ocio, y de pérdida de tiempo, en estos grupos, de estudiantes a distancia, o en la muestra, que yo entrevisté, resulta que, no solo ese esparcimiento, también se vincula, con actividades de formación, profesional, y actividades académicas, ¿no? un poco para, no pensar que si alguien, está en Facebook, está perdiendo el tiempo, ¿no? puede estar también aprendiendo, en esas redes sociales. Claro, bueno, pues, realmente, muchísimas gracias, por esta comunicación, tan interesante, muchísimas felicidades, y sin duda, es, un tema, que tiene mucho, que da mucho, para explorar, para investigar, y bueno, pues, estaremos al pendiente, de sus próximas investigaciones, muchísimas gracias, maestro. Pues, gracias a ustedes, y seguimos aquí, a distancia, con Chata. Gracias. Gracias.